Yo llevo aquí desde primero de infantil, pues unos 14-15 años. Yo llevo más o menos 12 años. Y lo que más voy a echar de menos es que durante toda mi vida hemos estado prácticamente con los mismos compañeros. Los profesores, estar entre estas cuatro paredes me ha llevado a ser la persona quien soy. Dicen adiós al centro que los vio crecer de una manera inusual, en medio de una pandemia. Al principio estábamos muy confusos, como todo el mundo, pero luego, gracias al esfuerzo del colegio, hemos podido llevarlo y creo que lo llevamos bien. Hoy han hecho frente a la última clase entre estas paredes. Como una más, solo que simplemente antes hemos tenido dibujo y le hemos dicho adiós y no te vamos a volver a ver más, ya lo sentimos, pero con mucha pena. Y queda pendiente una despedida. Y claro, la despedida también, estar con los compañeros es algo importante y creo que esta vez no nos hemos pedido hacerlo. Es muy bonito muchos haberlo tenido desde tan pequeñitos y realmente al final nos podemos adaptar a que si luego con la nueva normalidad se puede plantear el hacer algo un poquito más adelante. Emprendido no lo borran, lo educativo y lo personal lo llevan en la mochila. Con ella a cuestas ahora emprenden el viaje hacia su futuro, eso sí. Que siempre va a ser su centro, su casa, porque realmente son como unos hijos para nosotros y les deseamos siempre lo mejor.